Y se iban a ver muy mal con el aire y el viento. Son, bueno, pues dos catedráticos vestidos con su toga y su bonete a los pies de la universidad. Y dice los versos que acompañan a este dibujito. Hoy en la universidad un alumno de derecho canta con mucha voz y con mucho sentimiento. Por las noches en las calles hay una traca de fuego y aquí todas las mañanas una traca de suspenso. Bueno, zapateta, que dirían en la época. Así era el humor de atrevido y de valiente en aquella época. Pero bueno, a veces también se atrevía y metía un poquito más la cucharilla donde escuece. Ese mismo año tiene Sileno una caricatura de dos vecinos dignos paseando por la acera de Recoletos. Yo no sé si es la acera de Recoletos o están en la acera de Ferrari. ¿No? Que puede que fuera la acera de Ferrari. Y le dice uno al otro. ¿Qué te parece Valladolid en ferias? Y dice el otro. Muy bien, no se puede pedir más. Y le dice el otro. Sí, la verdad es que Guerrero y Mendoza, Larra y Balaguer, Mazantini, Quinito y Fuentes, la acera de Recoletos, el Campo Grande, todo está muy divertido. Pero esa nube de mendigos pidiendo a todas horas, en todas partes, a todo el mundo, es que es insufrible. Y dice el otro. Pues eso es lo que yo decía, que en Valladolid en ferias no se puede pedir más. Así era el humor en 1902. En 1903 apareció Arberas, que no sabemos si era Sileno y que ahora firmaba Arberas o que era otro personaje. Porque parecía, bueno, eso parece que sigue manteniéndose en algún caso, como es el mío, que si no hay un pseudónimo de por medio, el humor gráfico podría traerte problemas. El caso es que Arberas, en 1903, ya de Sileno, no volvemos a ver absolutamente nada en el periódico, a lo mejor es que a Silvio o a Galva no les gustó demasiado, Arberas le dedicó una viñeta al conde Ansure. Y decía lo siguiente. Está el señor conde con un barbero, supongo que en la barbería, y le dice el barbero. Pero señor conde, ¿cómo no le han inaugurado a usted a su tiempo? Y dice el conde Ansure. ¿Qué quiere usted, maestro? No me han inaugurado ni me inaugurarán mientras siga usted poniéndome los bigotes a la borgoñona. Supongo que el chiste, en aquella época, era la monda. No sé si porque se había puesto de moda los bigotes a la borgoñona o porque no había manera de que le quitaran el trampantojo al conde Ansure. Lo cierto es que esta viñeta esconde una maldad alrededor. Y es que, no sé si vosotros sabéis que el problema que tuvimos con la estatua del conde Ansure es que el ayuntamiento de Valladolid no la pagaba. No la pagaba. La estuvo debiendo no sé durante cuánto tiempo. Y fue un escándalo que, bueno, el cobrador del frac no se habría sacado en Cantares en más de una ocasión. El caso es que, durante unos pocos años, deja de haber, de repente, viñetas en el norte de Castilla. No aparece ninguna. De vez en cuando se ve un dibujo, un grabado de estos serios, rotundos, bien caros, pues yo qué sé, de Che Garay, de José Muro, cuando se muere, de Álvarez Taladri cuando entra en la Real Academia de las Artes. Pero hasta 1911 no aparecen otra vez dibujos, esta vez sin ningún tipo de gracia, porque no la buscan. Es decir, cuando Arteta entra en el periódico y se pone a dibujar, hace escenas costumbristas. Aparecen las señoras de alta sociedad con los sombreros alados, pues viendo el raíz de vuelo de aviación entre Valladolid y Salamanca, o aparecen viendo una carrera de caballos, o cosas por el estilo. Pero era lo que dibujaba Arteta. Y esa fue, digamos, la primera década, o incluso las dos primeras décadas del periódico, en las que pocas incursiones más hubo, hasta que realmente vino el primer gran caricaturista que ha habido en el norte de Castilla, y uno de los grandiosos y más grandes caricaturistas que ha habido en España. Estoy hablando de García Hortelano, que firmaba como Gueachi. Gueachi estuvo desde la mitad, a mediados de los años 20, hasta que se murió en la Guerra Civil, en el año 36-37 se murió. Hasta ese momento Gueachi estuvo colaborando en el norte de Castilla. Fue, digamos, yo creo que el primer gran caricaturista, dibujante, caricato, humorista gráfico, que tuvo el periódico a tiempo completo, o casi casi tiempo completo. Gueachi hacía otro tipo de colaboraciones fuera, se dedicaba, como casi todos los dibujantes de aquella época, a hacer publicidad. Yo creo que por eso también entró en el periódico, porque hacía probablemente para llenar un poco más el bolsillo, pues probablemente haría grabados y dibujos publicitarios. Pero él se dedicaba a hacer una cosa que se llamaba galería de caricaturas, en las que no había chiste como tal. Es decir, se dedicaba a hacer, creo que eso ha creado costumbre en varios periódicos en España, caricaturas de perfil. Yo creo que todos las habéis visto, de estas de una sola línea, muy escuetas, muy claras, muy gráficas y muy geométricas. Gueachi comenzó a hacer aquello. Digamos que Gueachi era un hijo de su tiempo y era un tipo avanzado, que confiaba en la Bauhaus, que sabía que el mundo de la geometría y de la síntesis era el mundo del futuro, y fue el que lo trajo a Valladolid y fue el que lo trajo a los dibujos. Tiene Gueachi algunas viñetas que son apoteósicas, dignas de hacer una recopilación y un libro, porque ahora nos parece, por ejemplo, muy innovador Kutlas. ¿Conocéis a Kutlas? Kutlas es ese que hace su vaquero, es un monigote de dos palos y un sombrero. Es Kutlas. Los personajes de Kutlas son monigotes. Bueno, pues los personajes de Gueachi también eran monigotes. Eran una circunferencia con un palo y dos manos. Y llegó a ese monigote después de un proceso de adelgazamiento de sus dibujos progresivos. Al principio sus dibujos eran muy estilizados, muy marcados, luego dibujaba a los personajes como si fueran hojas de papel, que se doblaban, cuyos brazos eran como recortes de periódico que se plegaban, hasta que llegó al final y hacía directamente eso, líneas, líneas como Kutlas. Pero en el año 30, no ahora. Gueachi hizo algún pinito en cuanto al humor gráfico a la hora de hacer bocadillos y poner diálogos a sus personajes. Es probablemente el primer gran empeño en hacer algo de eso que no tenga que ver ni con el chascarrillo que hemos visto antes, ni con esos juegos, por así decirlo, más costumbristas. Pero él caía también en esa misma línea. Comenzaba, por ejemplo, y he traído un chiste suyo, pues con el paleto de toda la vida. Hay un señor con una boina con la cara llena de acné y le dice a un guardia «Diga usted, guardia, ¿voy bien para la exposición de grano?» Y eso era el humor de la época. A lo mejor dibujaba de repente a un guardia dormido al lado del escaparate de una joyería y un caco rompiendo el cristal. Y lo que ponía de descripción era «exposición de joyas» o algo por el estilo. Siempre jugando con el doble sentido de las palabras. Me imagino al Gueachi haciéndolo de «eh, eh», como dando a entender que solo algunos le entendían. Bueno, hasta donde llegaba su estilo críptico, que hubo una viñeta en la que sencillamente salía un vendedor de periódicos que gritaba «¡El norte! La libertad! El sol!» Y yo te quiero entender, te entiendo, ¿no? Así se las gastaba el señor Gueachi. Y después vino la guerra, se fue todo a la porra, el periódico ya no fue lo que era, quienes trabajaron en él lo tuvieron que dejar, unos fueron alistados, otros fueron represaliados, unos sufrieron muchísimo como cosío por la muerte de su hijo, cambió completamente su manera de ser y su espíritu, cosa que se notó luego en el periódico. Y las viñetas que se publicaban en los años de la guerra, en un bando como era este, que era el Nacional, pues las podéis figurar. Desde luego no las firmaba DH, ni Ardeta, ni Arberas, ni ninguno de estos, eran prácticamente anónimas. Y yo creo que lo eran de verdad. Es decir, yo creo que esas tiras cómicas, poco cómicas, eran fruto de la propaganda militar de la época y probablemente eran impuestas en los periódicos, en todos los periódicos. Algunas las firmaba un tal Hito, otras las firmaba Emech, etcétera, etcétera. Pero eran, bueno, pues, viñetas que intentaban ridiculizar a los rojos, a decir que eran, bueno, pues muy cobardes, etcétera, etcétera. Y supongo que en el bando republicano ocurriría exactamente lo mismo con el bando nacional. Hasta aquí llega la posguerra, la pobreza total, la pobreza de páginas. El periódico se queda en cuatro míseras páginas, de las cuales una está siempre reservada, reservada, porque esa la publica el gobierno, el gobierno civil o el gobierno militar y las otras tres, pues son para anuncios, avisos y demás. En ese periódico, pues un poco triste, un poco gris, es cuando entra Max, que todos vosotros...